Para abrir los puertos en un router contra AR5387UN de Yaster tenemos que acceder a su configuración interna. Para ello desde un navegador de internet tecleamos en la barra de direcciones la puerta de enlace que copiamos anteriormente que sería 192.168.1.1. Confirmamos con la tecla intro y nos aparece un requerimiento de autentificación y para este router por defecto es nombre de usuario admin, la contraseña sería exactamente igual, admin. Iniciamos sesión y vemos que ya estamos dentro de la configuración interna del router. A nosotros nos interesa irnos al menú de la izquierda y sobre todo a Ebense Setup. Dentro de Ebense Setup a la opción NAT y dentro de NAT vemos que aquí nos aparece un botón de añadir que será donde vamos a pulsar para añadir nuestros puertos abiertos. Pulsamos en añadir, podemos seleccionar un nombre que desemos darle a esos puertos abiertos de la lista que nos ofrecen o bien seleccionar nosotros un nombre propio. En este caso pues vamos a escribir blogopera. Debemos poner también la dirección IP del equipo hacia el cual abriremos esos puertos, dirigiremos el tráfico de esos puertos. Como a nuestro ordenador le añadimos una IP fija terminada en 40, pues vamos a poner una IP terminada en 40, es decir, la IP del otro equipo. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 40. Ahora para añadir un puerto, en este caso vamos a abrir el 2.222 TCP, pues en external port lo escribimos 2.222. En external port en, volvemos a escribir lo mismo, 2.222 y en el desplegable de protocolo elegimos el tipo de puerto, si es TPC, es UDP o es los dos. Aplicamos los cambios, nos vamos hasta manager, en manager hasta reboot o reinicio y reiniciamos y nuestros cambios quedarán grabados y el puerto abierto.